Lleva a cabo ya desde hace muchos años, en el cual se vinculan los chicos del programa Jóvenes y de otros programas de empleo a entrenamientos laborales. ¿Cómo se lleva a cabo en la práctica? Bueno, en la práctica nosotros buscamos las empresas, tenemos una persona que se encarga de eso y bueno, de ahí nos dice el puesto laboral que hace falta y vinculamos a los beneficiarios de los programas en ese puesto laboral. O sea, hay empresas que se acercan y hay otras empresas que nosotros las buscamos y los beneficiarios se vienen a la oficina, se inscriben en los distintos programas de empleo y depende del puesto laboral, los enviamos a entrevista y de ahí quedan en las distintas empresas, en los distintos puestos. Pablo, ¿a partir de qué edad pueden participar de este programa? A partir de 18 años ya pueden inscribirse, hay distintos programas de empleo, pero a partir de 18 años ya cualquier persona puede anotarse. ¿Cuál es el rubro que mayor demanda? El más demanda es ventas y depósitos en las empresas, también hay, bueno, es muy variado, hay paradería, kioscos, empresas grandes, pinturería, atención al público, tenemos todo, hay más de 200 puestos laborales en todo el año. Lo que hacemos nosotros es darle el curso de introducción al trabajo en el cual se le brinden herramientas en la búsqueda de empleo, después cada empresa lo capacita, pero nosotros lo que hacemos es brindarle herramientas de búsqueda de empleo. Son entrenamientos que duran entre 4 y 6 meses, en el cual hacen la práctica laboral, después la empresa lo puede tomar en blanco, que bueno, ya entra en otro programa de empleo. Pablo, te hablo último, ¿cuál es el porcentaje de esos chicos que quedan trabajando en la empresa? Bueno, alrededor del 10% queda, pero los demás chicos que no quedan pueden hacer nuevamente entrenamiento, repetir en el año otro entrenamiento laboral, así que pueden hacer varios entrenamientos y tomar experiencia, que es el principal objetivo del programa, tener una experiencia laboral en un puesto determinado. Gracias.